¡Hola! 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 Comida rusa a domicilio en Ecuador. Sí, se llama matrioshka. Es costumbre en Rusia sacar zapatos, para que la casa se quede limpia. ¡Oh, qué rara! Y es muy cómodo. ¡Su esposo es Diego! Mucho gusto. Yo soy el dueño del... del corazón, del CERTZE. Yo estudié en Rusia porque acá... ¡Qué linda muchacha! ¡Qué linda mujer! La matrioshka o la madre. Aquí tiene adentro... bastantes tiene. ¡Este muñeca es el máximo símbolo de los rusos! Aquí creo que es la más chiquita. ¡Oh, wow! ¡Es una pequeña! Las matrioshkas son... sí, fertilidad. ¡Ah, es bueno! Sí, también riqueza, suerte. ¡Y su canción! ¡Ah, eso es la melodía! Una tonada del tiempo de la guerra. ¡Nos enseñó sus manjares! Vamos a hacer pelmines. 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 ¿Y en inglés sabe cómo es este? ¡Ah, pelmines! ¡Claro! ¡Al estilo ruso! ¿Este carne de qué? Es carne de res y de chancho. ¿De res cómo dice vaca en ruso? Karrova. ¡Es una especie de empanadita a la que le das la vuelta! ¡Quién lo come se hace más inteligente! Cerebritos. Sal, sí. ¿Cómo dice sal en ruso? Sol. ¿Y azúcar es azuco? No, zajar. A ver. Amca. Adrika se llama. ¿Qué? ¿Rosmarín? ¿Este es una R? Sí. ¿Pero falta la pata? Ah, claro. Son rusos. Ah, ya. Todo cocinado en agua del río Volga. Eso se llama Garshock. Garshockke. Sí. ¿Y cómo se dice en español? Este sería como un vasija. Son los pelminis de Empanadoska. ¿Y todo eso es para una sola persona? Sí. Los rusos les gusta comer bastante y rico. Bien grande. Eso también es muy importante. Leche de oso. ¿No? No. Es crema agria. Se llama en ruso smithana. Oiga, ¿ella cocina para usted todos los días o de cuándo en vez nada más? Todos los días. ¡Ya salió el primer plato! ¡Ay! El pelmini de la rusa. ¿Esto come putin también? Claro, también se come. Por eso está tan inteligente, guapo. ¡Oh, ya! ¿No pones el oso de putin usted? No, no, no. ¡Mmm! Mira nada más. Esto tiene carne adentro. ¡Oh, wow! Vamos a probarlo. ¡Igualitos a los que comen en la Plaza Roja! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Cómo dice cuando algo está delicioso en ruso? ¡Ochín вкусna! ¡Kuznation! ¡Mmm! ¡Si acá tenemos carne colorada, ahí tienen la sopa! ¡Esta es la auténtica sopa rusa! ¡Oh! ¡Mira ya! Es colorada, ¿no? Es como borsh. Es una sopa roja. Porque Rusia estaba soviético, ¿no? Antes. No, por eso. Por remolacha es roja. ¡Ah, ok! ¡Percibiendo el aroma! ¿Ya llegan unas amigas, dice? Unas amiguitas ya llegan. ¡Ay, no me digas! ¿De dónde? ¿De acá criollitas o rusas? ¡Rusitas! ¡Uh! ¡Ey! ¿Cómo está? ¡Bibriette! ¡Bibriette! ¿Ya sacó sus zapatos también, no? ¡Claro! ¡Ah, ya! ¿Cómo llama usted? Me llamo Natalia. Lilia. Soy Ana. ¿Siempre come remolacha para que ponga el cabello de ese color así rojo, rojizo? Sí, sí, claro. Claro, sí. Por eso soy con cabello rojo. ¿No? Porque comí mucha remolacha en mi mano. ¿Seguro? Sí. ¿Yo qué comería? ¡Pelo de choclo! Esa sopa tiene remolacha, col, tiene carne. Me dijo te voy a poner uno doble para ver si tu pelo hace colorado. Ajo ya tiene adentro. ¿Tiene agua? Sí. Por eso sale el olor tan rico. También vamos a poner smithana. Claro, la crema agria de la smithana no hay que olvidar. Sí, es para todo. Se acompaña con pan ruso. ¿Cómo llama este pan? Chisnochen y chisnochen. Por eso Rasputin era tan sabio. El pan, chisdok, 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 whatever. Este es el borsh. Mmm, borshichus. Es tan bueno pero es tan diferente a todo lo que he probado antes de mi vida. Nuestro paladar no está acostumbrado al paladar ruso. Sabores muy, muy diferentes. Oiga, ¿qué tienen los ecuatorianos especiales que gustan las rusas? No sé. Sí, tampoco, no sé. ¡Yo sí sé! ¡El sabor! ¿Y sabe usted cocinar? ¡Claro! ¡Pues soy rusa! ¡Qué pregunta tan rara! ¡Oh! ¿Y así todas las chicas saben cocinar? ¡Claro! ¡Todos los rusos saben cocinar! ¡Sí, sí, muy bien! ¡Sí, muy bien! ¡Me enseñaron a hacer la auténtica ensalada rusa! ¡Y esto! ¡Oh, wow! ¿Esto cómo llamaban? Se llama golubtsi. Sí, con col y con carne molida. ¡Golubtsichus! ¡Con sushi del mar báltico! Lavash. Lavash es... Lavash, planchash. No, no, no. Cocinash. ¿No? Este es el sushi de los rusos. Comemos bastante... Peje. 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 Exacto. Ok. Ahumadoski. Es mejoroski. Oh, wow. Es un pescado fresquito, man. ¿Cómo dices? Muchas gracias. Bolshoi espaciba. Bolshoi espaciba. Por ejemplo, cuando veo a una chica bonita y dice... Ah, bueno, yo quiero decir algo lindo a ella. ¿Cómo dice? Ah, no. Las mujeres rusas no aceptan esas cosas. ¿Ah, no? Me enseñaron a bailar la danza del Kalinka. Se baila en grupo. Mujeres y hombres. Y usted se sabe la parte de los varones, ¿no? Un tantito, poquito, nada más. ¡Oh, mira! Ya, mira, mira! ¡Ay! Una varina de cubo. Con la smetana. Oh, y siempre con crema agrio, ¿no? ¡Ya! Y esta más pitita. ¡Ya! Sí, eso mismo. La pitita. Esta pitita es una caricia la lengua, man Dicen que es tan dulce que es como dar un beso a una mujer rusa Si no te parece suficiente, también saben cantar Son las russitas del Matrioska, que se casaron con Ecuador Выходила на берег, Katyusha, на высокий берег, на крутой Matrioska, comida rusa, it's delicious Cosnicious